Besos y abrazos en el Kraken Peludo para Julio César hasta Tizapán de Zaragoza, Herrera MX, Jenit Guzmán hasta Santo Domingo, Petapa, Oaxaca, Gabriel Soto hasta Coatzá, Carlos Argaez, Gael Lara hasta Huamantlas Lascara y Adán Silverado. Y como dijera mi buen amigo Paco Jerte, gracias a todos los expulsados por hacer de este canal un desfogue a sus gustos. Por lo que veo, a ustedes les gusta ver ganancias siempre. Quienes recuerdan a este jugador y lo que se vivía en sus tiempos, sabrán que ya se le ponía como una estrella potencial para quizás salir a Europa en algún momento. La historia del Hobbit Bermúdez evoca a un viejo dicho que dice, quien no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Cristian Bermúdez en su momento, por allá del 2006, fue uno de los jugadores más mediáticos del fútbol mexicano, personaje que vivió sus mejores momentos de gloria con el Atlante, quien lo trajo y quien en ese momento tenía visores importantes que captaban chicos del barrio para subirlos a sus básicas. Sin duda, en sus tiempos, fue el jugador objeto de deseo, la nueva joya del fútbol mexicano que Televisa impulsó a cada instante en los Juegos del Atlante. Y con mucha razón, Bermúdez era un mediocampista que no le tenía miedo a nada. Recuperaba, bajaba, creaba oportunidades de gol, anotaba. Era un futbolista completo a pesar de sus unos 60 metros. Inclusive, muchos llegaron a creer malamente que tenía las condiciones como las de Lionel Messi, pues además de ser escurridizo, tenía buena pegada de media distancia. Sin embargo, muchos jugadores caen en el error de que son unos cracks, aunque tengan buena calidad, y se la creen. Muchos creen que el peor error del Hobbit Bermúdez fue haberse ido a la América donde llegó como crack y se fue como un futbolista más del montón. Pero, ¿qué pasó con ese futbolista que incluso llegó a jugar un Mundial de Clubes y le hizo frente a Lionel Messi dejando un gran sabor de boca? Prepárate, porque esta historia da cierta rabia e indignación. Es por eso que hoy te presento, del cielo al infierno, el abatido final del Hobbit Bermúdez. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. A veces, el físico no importa, siempre y cuando tengas calidad en la cancha. Ese es un tema que siempre se hace presente en jugadores pequeños y que tienen la facilidad para manejar la bola a placer. Entre más bajito es, más aerodinámica tiene. Esa era la gran ventaja del Hobbit, quien en sus primeros pininos optó por jugar fútbol y vivir de ello. Bermúdez, desde niño, nunca tomó color por ningún club. Siempre le iba a todos los que ganaran o fueran campeones. Nunca se relacionó con algún color, pues como lo dijimos, desde que se supo que tenía en los pies un arma para trabajar, tomó la idea de que si iba a jugar fútbol, era para salir de la pobreza y vivir bien. Creo que desde ese momento Bermúdez asimiló una idea un poco mala o quizá muy sesgada de lo que es jugar fútbol. Tal vez por eso su futuro terminaría siendo gris, oscuro y terminaría en el olvido. Sin embargo, el Hobbit aprovechó lo que por naturaleza se le dio, el fútbol con el cual lograba sortear adversarios, pues este jugador tuvo que librar desde pequeño los prejuicios por su estatura. Cuando se fue a probar al Atlante, le dijo a su papá que le diera chance de buscar el sueño y que si al año no funcionaba, él se regresaría a estudiar. Pero la calidad siempre habla. Gracias a esa decisión, Bermúdez se quedó, maravilló a la gente del club y ahí empezó a construir una carrera llena de altibajos que lo llevarían a madurar y a entender que el fútbol solo es una etapa fugaz si no tomas las decisiones adecuadas. En Atlante se formó y le dio sus mejores años tras dejar a la Ciudad de México, mismos que no se vieron muy bien recompensados en el futuro. Desde el 2006, cuando Christian Bermúdez subió al primer equipo con el Atlante, las cosas para el potro fueron interesantes. De hecho, a este jugador le tocó disputar sus últimos torneos de este equipo en el centro del país. Antes de que se mudaran a Cancún, donde sabemos muy bien, el gobierno de ese entonces en el estado de Quintana Roo les dio todas las facilidades y una buena lana del erario para que se instalaran en este paradiso que o destino. Pero justo en su primera temporada, Bermúdez hizo del equipo su casa. A pesar de que no anotó muchos goles, fue un engranaje de peso para la media cancha ofensiva. Rápidamente hizo clic con Eduardo Rergis, el grillito Vizcaizacú y el Chema Cárdenas, quienes eran los que movían la ofensiva atlantista en ese entonces. Un equipo modesto, con jugadores modestos que vivían con ciertas carencias a comparación de otros clubes. Por eso, la exigencia era mayor, darse a conocer con fútbol para dar ese gran salto a equipos de mayor envergadura. Esa era la meta del hobby. Sus años de grandeza empezaron a partir del 2007, cuando tuvo más soltura en el Atlante y donde consiguió el título de la apertura 2007, luego de una extraordinaria temporada. De hecho, esa fue su ópera prima. En ese torneo, fue uno de los mejores jugadores haciendo una dupla de locos con el místico Pereira, quien había llegado procedente de Cruz Azul y había encajado como sustrato activo a las enzimas. Bermúdez y Pereira llevaron al Potro a colarse en tercero general con 33 unidades, un punto por debajo del Toluca y cinco por debajo de Santos, quien terminó como líder. Sin embargo, la liguilla traería sorpresas pues el Atlante despacharía a tres grandes del fútbol mexicano y eso le daría más plusvalía al juego del Potro. En cuartos, acabaría con Cruz Azul por tres goles contra uno, en semifinales dejaría fuera a Chivas por posición en la tabla y en la final derrotarían a Pumas dos goles contra uno tras el Global en Cancún. Ese Atlante poderoso de Giancarlo Maldonado, Bermúdez, Pereira, Vilar, Muñoz Mustafa, Karevich, Alan Kong y muchos otros jugaban como reloj suizo y habían hecho un búnker a su nueva casa en Cancún. El Hobbit empezaba a ser la estrella, el objeto de deseo de varios clubes importantes. Chivas, Cruz Azul, América, ya preguntaban por su carta, pero el Atlante esperaría un poco más para dejarlo ir, pues ya con un campeonato de liga llegó también el llamado a la selección sub-20 y donde disputó la Copa del Mundo de esa categoría en Canadá. Bermúdez también probó las mieles internacionales cuando el Atlante se quedó con la CONCACHAMPIONS del 2009, doblegando a Cruz Azul 2-0 en la ida y empatando a 0 en el Andrés Quintana Roo, consiguiendo así su pase para jugar el Mundial de Clubes de ese año. Para ese entonces el Hobbit ya era una estrella, mediático, un chico que había salido de los barrios de Neza y que había construido una carrera importante. Joven, sin lesiones, con un futuro importante tenía la oportunidad de mostrarse ante el mundo. En ese torneo internacional los potros no hicieron un mal trabajo pues avanzaron a la tercera ronda goleando al Auckland City por tres goles contra cero donde el Hobbit marcó un buen gol. Ya en semifinales les tocó enfrentar al Barcelona de Leo Messi. En ese juego los potros tuvieron por momentos en sus manos a los blaugranas con un gol de Rojas al minuto 5 ante propios y extraños. Sin embargo, Barcelona dio vuelta con goles de Messi, Busquets y Pedro. Atlante tuvo que jugar por el tercer puesto ante los acereros de Pohan donde cayeron en penales por cuatro goles contra tres. El fútbol desplegado por ese Atlante dejó un buen sabor de boca. En ese momento los teléfonos en la directiva atlantista empezaron a sonar. Preguntaban por Bermúdez desde España, Alemania. Querían saber sobre una de las nuevas estrellas mexicanas. Luego de ese mundialito la carta de Bermúdez costaba 2.5 millones de euros pero el Atlante no quiso venderlo pues los europeos daban menos que eso hasta que en 2012 América llegó y pagó 3 millones de euros por sus servicios. Este ente no sabía que llegar a la América sería su sentencia al fracaso para siempre. Luego de ser el futbolista joven más preciado de la época por fin el América adquirió sus servicios. Miguel Herrera fue el principal motor para que llegara a Cuapa pues Bermúdez ya había jugado un tiempo con Miguel cuando este dirigía el Potro. Lo conocía y necesitaba un jugador pícaro en la media cancha. Tal fue el bombazo que un gran sector del americanismo tenía grandes expectativas de este jugador. Incluso le habían dicho al Chaparrito que si lograba hacer un buen año con el AVE la misma directiva lo pondría en Europa ganando una millonada. Terrible confiar en los tiburones cuando no tienes padrinos y cuando solo tienes como carta de presentación la calidad de tus piernas. En su primera temporada el Hobbit jugó 17 encuentros de titular y quedó fuera de la liguilla enterrayados por una lesión. Registró 4 goles y una asistencia. Después de ahí desapareció totalmente y para siempre del nido. Pero ¿cómo es posible que un jugador en ascenso como Bermúdez se haya perdido totalmente con el América? No se supone que tenía que estar más que motivado que nunca. El Hobbit tomó una terrible decisión estando en Coapa y fue creer que ya lo había ganado todo y cuando se dio cuenta la presión de los medios, la afición y el mismo club ya la tenía hasta el cuello. Nunca supo manejarla. Eso más las lesiones, la falta de minutos y la desconfianza de Miguel Herrera fueron los factores básicos para que Bermúdez terminara pasando un auténtico holocausto futbolístico con los azul cremas. Justamente en su primer torneo algunos habían señalado un cambio de actitud en la cancha. Se le veía más cremoso, se sentía indispensable y eso no lo puedes hacer en un club donde todos los jugadores tienen constantemente la presión mental a tope. Para muchos americanistas el Hobbit solo fue un petardazo más que llegó a sus filas. Aún así levantó el título del 2013 que le ganaron a Cruz Azul. Sin embargo, estuvo a punto de levantar el bicampeonato pero León lo evitó en el Apertura 2013. Bermúdez salió por la puerta de atrás y ahí empezó su calvario navegando en un auténtico mar de niebla. De América pasó a Querétaro ya devaluado pasó de 3 millones de euros a 1.6 millones de euros. Con los queretanos no sucedió nada y tuvo que emigrar a Jaguares donde tuvo nula participación. Su caso fue una caída libre estrepitosa luego llegó al Puebla donde tuvo que sortear uno de los peores partidos de su vida pues cuando andaba en Semita City Bermúdez tuvo muchas broncas personales. Fue demandado por no hacerse cargo de sus responsabilidades como padre pues no había dado manutención ni había pagado lo que le correspondía a su familia. Fue un escándalo y realmente el repudio de la gente no se hizo esperar. Desde 2014 hasta el 2016 el Hobbit se hizo el sordo y no pagó la pensión de sus hijos. Durante esos dos años se acumuló la módica cantidad de 3.4 millones de pesos en deuda. Los abogados del futbolista empezaron a trabajar para evitar que su ex esposa ganara el caso. Evidenciando que hay amor mientras hay dinero y que todo el romance se fue de la noche a la mañana pues el futbolista al salir de la América no ganaba tanto y para su triste suerte un juez encontró los elementos suficientes para mandarlo al tambo. La única forma era que la ex le diera el perdón y llegaran a un acuerdo. La carrera del Hobbit estaba totalmente destrozada de estar en lo más alto en los reflectores, selección nacional ganando millones de pesos. Ahora tenía que ver la manera de no caer en el bote. Sin embargo tuvo que aguantar vara y el 24 de agosto de ese año el Hobbit fue entambado pues supuestamente no tenía dinero para pagar su deuda por lo que prefirió seguir su proceso tras las rejas. Allí se mantuvo hasta que cayó en la realidad que se vive en ese lugar y tuvo que pagar lo que su esposa demandaba otorgándole así el perdón. Esa acción llevó al Hobbit a salir del Puebla pues un jugador con esos antecedentes no tiene mucha cabida en algún club por el que dirán por lo que al final se degradó. En 2017 regresó a Chiapas y en ese mismo año cayó al ascenso con cafetaleros donde ganó la final de liga y la final del ascenso aunque no pudo regresar a primera por los cambios en el formato. La carrera del Hobbit estaba sentenciada. Cuando se anunció que la liga de ascenso desaparecería y con ella el equipo de cafetaleros de Chiapas el destino de varios jugadores era incierto. Muchos seguramente ya no entrarían en planes con la nueva directiva. En plena pandemia y con la incertidumbre laboral así terminó Cristian Bermúdez quien cayó a lo más bajo en la carrera de un futbolista profesional el desempleo. La franquicia Chiapaneca se había trasladado a Cancún lugar donde se vieron las mejores épocas del Hobbit sin embargo en la nueva administración ya no había cabida para este jugador. Para su suerte Bermúdez encontró una pequeña luz en el camino. La creación de la nueva liga del balompié mexicano fue un escaparate para que futbolistas desempleados como él encontraran un oasis en medio del desierto. Apenas en julio pasado se anunció que este futbolista en el ocaso de su carrera llegaría al cuadro del Atlético Veracruz uno de los clubes más sólidos de esta nueva liga que ha estado en los últimos meses llena de inconsistencias y de malos manejos. Eso ya lo platicamos en un video anterior. Poco se ha hablado de cómo funcionará esta liga y ha tenido varios escándalos sin aún hacer. Pero para el Hobbit eso no importa pues no sabe hacer otra cosa más que jugar fútbol. Sus ambiciones cuando era pequeño lo llevaron hasta este punto degradado por la historia por los hechos por las propias acciones Bermúdez sueña con regresar a ser lo que algún día fue. Con todo el viento en contra con la edad pisándole los talones con un futuro incierto en Veracruz viviendo de sus viejas glorias el Hobbit terminó como varios futbolistas que se estancan solo por tener los reflectores encima sin saber que la carrera del futbolista siempre tendrá una fecha de caducidad. Pero dime ¿Crees que Christian Bermúdez tenga un buen futuro en la liga del balompié mexicano? ¿Merece terminar en el basurero de la historia como futbolista? Deja tus respuestas aquí abajo Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones Mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima